Comulga, a poder ser, diariamente. Si tu alma está limpia de pecado por haberte confesado bien, haz lo posible por comulgar. Algunos suelen decir, tengo tanto que hacer que no tengo tiempo de ir a misa todos los días. Yo creo que no se sabe ordenar bien el tiempo. No des demasiado reposo al cuerpo, levántate ahora fija, madruga un poco, si es preciso, y en una ciudad por celebrarse muchas misas. Cuando no se puede ir a una se puede ir a otra, a la última de la tarde, después del trabajo del día, y si vives en un pueblo donde hay una sola misa, puedes hacerlo todos los domingos. ¿Qué se necesita para acercarse uno a la comunión? Primeramente estar en gracia de Dios, o sea, limpios de pecado mortal, saber a quién vamos a recibir y guardar el ayuno eucarístico, es decir, no haber comido ni bebido nada desde una hora antes de comulgar. El agua no rompe el ayuno. Jesucristo nos dice, en verdad, en verdad os digo que si no comierais la carne del Hijo del Hombre y no bebierais su sangre no tendréis vida en vosotros. Este es un precepto riguroso bajo pena de no tener vida, y lo que promete a los que comulgan es la vida eterna, el que come mi carne y bebe mi sangre. Tiene la vida eterna y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdaderamente bebida. Jesucristo se nos da bajo los accidentes del pan y del vino en forma sacramental, pero real, y de su presencia en la Eucaristía nos hablan claramente estas palabras de San Pablo al decimos el gran mal que es recibir la comunión en pecado mortal. Quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor, pues el que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Jesucristo, pues, está presente en la hostia consagrada, y Él es el que viene a nosotros cuando comulgamos.